¡Suscríbete! No sé dónde más hubiera logrado jugar en primera división, pero yo sí, a mí el fútbol solo me tiene problemas porque yo soy un envenenado del fútbol, soy apasionado. Normalmente cuando uno está empezando una relación, la primera noche, si hoy está pasando acá, que usted está saliendo con ella, estas sociedades occidentales indican que el hombre invita a salir a la mujer. Hoy en día eso está cambiando y está fenomenal. Mujeres, paguen todo, la cena, el motel, todo, todo, pero aquí le enseñan a uno que uno es el que invita a salir, entonces usted llega aquí al bar y como usted solo está pensando en introduce the pteis, el hombre es falocentrista, más de uno, usted puede estar vino a culturizarnos, están buscando ahí en Google, falo, no pongan falo en Google por favor, no, ahorita no. Entonces uno viene, está con ella, de pronto uno le hizo la emboscada sexual a las seis de la tarde en el brete, ¿qué? Jale a cagarnos de risa. Y ella muy inocente, ¿en serio? Y el sí, sí, no es más, es ahí, son un vacilón. Llegan acá, se sienta ella, él, la mujer como evoluciona, entiende mejor, organiza sus ideas, se sienta, ve los comediantes y a los 15 minutos hace cara de, usted me trajo a que este imbécil diga, culo, pedo, caca. Y el maestro a la padre, sí. Porque los hombres somos básicos, usted un hombre lo hace reír con un peo, antes de la mejenga, yo siempre lo hago, como yo soy el que organiza, lo llamo, venga, venga. Cuando están todos aquí, bueno, lo primero, lo más importante, huélanse a este. Usted ve que los mares se cajan de risa, en una mejenga de huiles usted nunca la ve, hey, chicas, 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 vengan. Sería un poco desagradable, una de las más así como, ma, Susi, guácala. Ma, ¿qué comió? Desayunó con leche agria, guácala. Y no haría gracia, además, tal vez ella se ríe de las otras, ma, imbécil, cochina, de honda, y la otra se siente mal, ay, perdón, no, los más todavía estaremos muertos aterrizando. A mí me encantan los mares que se quieren molestar y no pueden. Madre, madre, pelada, madre, 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 madre. Que juegan de culto, de… Diferente, entonces, estructura diferente el hombre y la mujer, ella está aquí, pedo, culo, caca. Empiezan la emboscada sexual. ¿Por qué uno está solo concentrado en que ella la pase bien? ¿Por qué? Porque usted quiere que en algún momento de la noche entre Dios de pedéis. Ese es el objetivo, el fin máximo. Usted está ahí. Entonces, uno en esas noches de cena romántica, usted le tira chiste y dice ella, ay, y ella le cuenta cosas y usted, uuuh. Usted le tira un chiste y ella se ríe. Y ella le dice a usted, no, sí, a mí, por ejemplo, no sé, ahí me salió una alergia porque me encanta la ropa interior de encaje y uno juega de puta. Que son datos muy valiosos para cimentar una relación a largo plazo. Pero lo único que uno no hace nunca es una pregunta tan básica como, hey, ¿a usted le gusta el fútbol? Uno debería preguntar eso. Si mi esposa y yo nos hubiéramos preguntado eso hace 20 años, no tendríamos un matrimonio. Porque yo le hubiera preguntado, ¿a usted qué? ¿Le gusta el fútbol? Y ella me hubiera dicho, no, lo odio, lo detesto. No entiendo cómo el ser humano involuciona con el fútbol. Hubiéramos tenido una polémica, seguramente hubiéramos cogido y nada más. Supongo yo. Pero no. Nos dimos cuenta muchos años después que no somos compatibles en el tema del fútbol. Y es un problema en la choza. Porque, como les digo, yo tengo un serio problema. Mi único vicio es el fútbol. Yo estoy, no sé, me conseguí un trabajo. Yo trabajo en radio de 6 a 10 de la mañana para que después de 10 de la mañana hasta el siguiente día yo tenga mi tiempo para ver todos los partidos de fútbol que se puedan. Y pagan mal en la radio, pero uno vive ahí con lo que puede. Uno viene acá, les quita la plata a ustedes y ve partidos de fútbol. Y más de uno aquí. Este cariobro. A mí me encanta porque en redes sociales la gente pone cuando hay Champions, la Champions se volvió el campeonato de fútbol por excelencia. Es lo que lo acompaña uno en el año. Vivimos en Costa Rica y nos quejamos del campeonato nacional. Porque hay gente que publica en su muro. Después del clásico español. Ver esa mierda, mejenga. Papi, es lo que hay. Disfrutemos nuestro fútbol, el que vemos. Yo veo fútbol de todo tipo. Yo me tiro mejengas de linafa en Extra TV, Canal 42. No tengo ni mierda que hacer en el día. Y usted es un masoquista porque si usted ve un partido en Extra TV, Canal 42, usted acepta que va a ver un partido de hoy con imagen de los ochentas. Ustedes no se acuerdan de esos tatas cuando ven Extra TV. Yo a veces prendo y está en Extra TV y yo le pego así al tele para que se arregle la imagen. Ah, no, no, es así, es así. Extra TV se quedó congelado en el tiempo. Entonces, yo veo mejengas de todo tipo. El problema es cuando hay Champions. Las Champions las dan a las 12 y 45 o a las 1 y media. Y me encanta porque yo estoy tirado aquí, haciendo ni gorra, desde las 11 de la mañana esperando las Champions. Yo veo que hay gente que dice, maje, para que hacen previas. Yo no sé qué sería el mundo sin las previas de Champions. Estoy aquí viendo previas de todo, maje. Va a empezar a mejengas y a esa hora normalmente llega mi esposa a almorzar en la casa conmigo. A mí se me olvida. A las 12 y 15 me acuerdo, como que hay un pensamiento que me ronda la jupa. Como que yo estoy viendo el partido, digo, maje, ¿qué es lo que yo? Y salen comerciales como, ahora, en la hora de almuerzo. Y yo, maje, yo algo tenía que hacer, maje. Mierda, maje. Cuando a las 12 y 15 me acuerdo, maje, el almuerzo. Y empiezo, maje, a cocinar cualquier barata. Y ya ella llega a 12 y... Ella, ella, no sé cómo hace para sincronizar su llegada con el pitazo inicial. Es una cosa. Ahí hay un pacto diabólico, maje. Esa maje dice que no se sabe los horarios. Se lo sabe, maje. Y yo estoy aquí, maje, justo 12 y 45, yo estoy rindiendo homenaje, ¿verdad? Yo me paro frente al tele, pongo la mano acá. Yo ni siquiera sé cantar en otro idioma, pero ahí yo canto. ¿Se ha visto que uno no sabe qué dice? Yo le meto letra a la canción. Esta es la lluvia. Me rasca. Y uno le mete el empuje final. Yo veo que no haya nadie viéndome y yo... Aplaudo frente al tele y todo. Es todo un ritual, maje. Ese himno de Champions me involuciona. Me siento, justo cuando me siento. Y voy a empezar. Abre la puerta. Entra Femina. Yo sigo siendo un degenerado. Y ella siempre hace la pregunta. Uy, vengo muerto de hambre. Comemos ya. Ella me está hablando aquí al frente. ¿Verdad? Y aquí es donde uno se da cuenta del problema. Uno tiene la Champions al frente y cree. Uno cree, como hombre, que uno puede ver el partido y poner atención. No se puede. Porque yo, yo sin dejar de mirar el tele, la miro a ella. Y yo, ¿sí? Sí, pues. O sea, yo la miro, pero este pedacito del ojo. Este pedacito, esta esquinita. Uno tiene una esquinita acá que es como un alien del ojo que tiene vida propia. Entonces, yo estoy mirando a mi esposa, pero el alien está mirando el partido. Entonces, mi esposa me empieza a hablar y ella, la escena es como, ¿te parece? Entonces, voy a calentar. ¿Querés que comamos en el cuarto? Aquí está el tele, pero ella quiere comer en el cuarto. Y yo, ¿cómo estoy poniendo la atención? A la Champions. Y yo estoy... ¡Mua puta! Ubiquen la escena. Pero la madre me dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Te extrañé. Y yo, ¡Madre, carepeche! Mirándola. Entonces, ella me dice como, ¿qué le pasa? Y yo, ¡Nada, nada! ¡Wap, wap! No, no, no. Yo estoy viendo acá. Entonces, ella me dice, bueno, voy a servir. Va y sirve el almuerzo. Lo trae, pasa por el frente y yo la veo que pasa para el cuarto. Y yo, ¿dónde está loca? Sigo viendo la barra, madre. Estoy aquí y a los diez minutos, ¡Vas a venir! Y yo, yo pienso, ¿a qué? Estoy concentrado. La mamá viene, se me para acá al frente, aquí ya, con el partido acá. Y yo estoy aquí y la mamá me dice, ¡Ey! Hace diez minutos se está enfriando, vamos a comer. Ella está diciendo todo eso. Yo solo estoy escuchando, ¿ustedes se acuerdan de la fábula de Snoopy? que decía, entonces yo estoy viendo Champions y tengo un ruido distractor acá. Y yo trato de concentrarme, entonces yo la volto y le digo, sí, 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 sí. Sigo concentrado y la madre vuelve y se va. Porque lo que me dijo, bueno, entonces apaga el televisor y te espero allá para comer. Se sienta, a los veinte minutos la madre viene y se me para. ¿Ya? ¿Vamos a almorzar o no? Y yo aquí, sí, 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 vamos a almorzar. Ya serví hace veinte minutos. Ah, perdón, perdón. Ya se va a acabar. Ya el primer tiempo se va a acabar. Está acabando. Y ella, ok. La mamá me dice, tome, aquí estás a almuerzo. Yo almorzo sola. Se pone a almorzar. Uno a veces quiere comer y ver Champions. Imposible también. Entonces se mete un bocado y lo mastica veinte minutos. Uno es tan tonto, man. Pasa el primer tiempo, pasa el segundo tiempo, nunca fui al cuarto y ella viene y me dice, se están tocando allá arriba. Inviten, inviten. Mae. La mamá me pasa y viene y me dice, ey, ey. No era que ya se había acabado el segundo tiempo. Y yo, sí. Están en el tercer tiempo. ¿Cómo? Tercer tiempo. Sí, 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 tiempos extras. Tiempos extras. Y yo, sí. Y me dice, o sea, ¿cuándo se acaba eso? Le faltan quince, cinco y quince más. Ok. Necesito hablar con vos. Vengo cuando se acaban los tiempos. La mamá viene, yo le hice una promesa. Que cuando se acabara el último tiempo, venía. Escucha que se acabó y viene. Y me dice, ¿podemos hablar? Y yo, yo por dentro, mae, los penales, mae. Pero uno ya se siente un poco culpable. Entonces yo, sí, claro, mi amor, claro, claro. ¿Querés que apague el tele? Y ella, no, no, déjalo. Si te vas a concentrar, sí te vas a concentrar. Es una agarrada de huevos, mae, que uno no se da cuenta. Entonces ella nada más me dice, ok, lo que quería decirte era que hace tiempo hemos postergado el desayuno en la casa de mis papás. Entonces invitaron, este domingo, pues sabes que mi mamá, el desayuno es a las siete de la mañana. Entonces quiero saber si cuento con vos para ir el desayuno y no quedar más mal. vamos a ir, van a cobrar el último penal. Yo solo escuché desayuno, con comida yo reacciono, yo, sí, sí, ese sí se fue con ella. Termina la Champions, termina y cuando ganan ella me dice, bueno, celebra, y yo, no, ese partido yo ya lo había visto. Yo veo todos los partidos, se los dije. Así soy yo. Hay unos que uno ve repetidos y vuelve y celebra. Uno ve y uno, tome otra vez. Yo me voy a acordar de la Champions otra vez el domingo a las seis y media de la mañana. Estoy geteado, porque me quedé viendo la noche anterior una mejenga de otro país en otro lado. Y a las seis y media me mueven así. Y ella, ey, nos vamos. Yo, ¿a dónde? Y ella, ¿cómo, ¿a dónde? Me dijiste que íbamos a desayunar donde mi mamá. Y yo miro al rey, ¿qué? ¿cómo? ¿de su mamá? No, duérmase. ¿Cómo duérmase? Ya me bañé, ya los niños están listos, bañate que nos vamos. Y me dice ella, ¿te recuerdo cuándo me dijiste que íbamos? Y yo así, desafiante. A ver, a ver, a ver, a ver, recuérdeme porque no me acuerdo. Y ella, ¡la Champions! Madre, yo con el fútbol no funciono, no funciono. Entonces, yo descansé porque el fin de semana se acabó la Champions, quedó campeón en Real Madrid, como es lógico, ganó el Madrid, pero empieza el Mundial. Hace cuatro años a mí me tocó una experiencia traumática, me mandaron a Brasil a cubrir el Mundial, madre, una cosa fatídica, horrible, yo tuve que ir al psicólogo y todo, es una cosa, un trauma ahí, una trauma ahí. me mandó Canal 9, yo trabajaba en Canal 9, me mandaron a hacer una cobertura a Brasil, hicimos una cobertura tan espectacular que el canal quebró y me siento orgulloso además. Yo lo pongo en mi hoja de vida, fundador de la destrucción de Canal 9. Nos gastamos los viáticos, todo el presupuesto, es posible, además me quería mandar y dijo, no, mejor no lo mandemos. Y madre, hace cuatro años yo me di cuenta que de verdad el fútbol lo enajena a uno. A mí me tocó vivir el Mundial en Brasil, fue una experiencia enriquecedora, porque yo me di cuenta que aunque a usted no le gusta el fútbol, la sele lo hace a usted sentirse tico y amar el fútbol y al país, porque hace cuatro años nos cagamos en todo. ¿Por qué? Nos fuimos para Brasil, ¿se acuerdan? La sele se fue sin ninguna expectativa, éramos la cenicienta. Hicieron el sorteo y nos hicieron bullying. ¿Se acuerdan del sorteo? Sacaron el primer papelito, Uruguay, segundo papelito, salimos nosotros. ¿Qué pensamos todos? Uruguay, papi, un empate, ¿me trae ya? Uno realista. Ahí pulseamos un punto, estamos en un punto. Siguen sacando papeles, nos hicieron bullying, tercer papel, ¿se acuerdan? Sale, Italia, y uno, mamamos. Uno hacía números, uy, madre, un punto Uruguay, menos tres de Italia. Aquí lo que nos queda es que el otro, que sea una perra, que sea una perra, que sea una perra. Sacan el último papel, la estocada final, madre. En the last equipment, England, Inglaterra, y uno, apague esa mierda, madre. Todos pensamos lo mismo, que hacíamos un punto de empate, sí o no. Todo el mundo pensaba eso, pero que dijimos, madre, nos vamos a jugar el mundial y la CL se fue a jugar el mundial. Yo allá en Brasil, madre, ustedes aquí, en esas orgías que tenían en la Fuente de la Hispanidad, eso me dio envidia a mí, yo. Allá llegaban las imágenes, los brasileños salían, cosas ricas, un país donde todo el mundo está fornicando, selección de fútbol, tiene todo el mundo cogiendo, fuente de la Hispanidad, ya no tiene gotas de agua, tiene, bueno, en fin, ustedes lo saben mejor que yo, estaban hechos una masiva de carne sexual allá en la Fuente de la Hispanidad. El único día que en este país el acoso sexual no es penado, a todo el mundo lo acosan ahí en la Fuente de la Hispanidad. Nosotros estamos en Brasil y fue duro, porque nosotros caminábamos así por las playas de Río, con la chema de la cele, un orgulloso, sacando pecho. Y pasaban por los periodistas de todos los países, nos miraban y se confundían como un periodista portugués, brasileño, nos decía, hey, José, Chile, y uno, ¿cómo, cómo, cómo Chile, papi? ¿Cómo, cómo, cómo? Pues la chema de Chile es roja con escudo blanco, ¿cómo Chile, papi? ¿Costa Rica, papi? Y el madre, ¿Costa Eca? ¿Costa Eca está jugando la copa de un mundo? Pues está jugando la copa, y uno, ¿cosaña, papi? Usted no sabe lo que era en español explicarle a un madre que habla en portugués durante media hora que pasamos un proceso eliminatorio que lo ganamos y que teníamos derecho por parte de la FIFA a jugar el torneo. Y lo más, uno le explicaba, y ellos, ¿vocé está seguro? ¿Vocé en serio puede jugar la copa? ¿Costa Eca? Eso que yo estaba con Giyu y Choche, estos que son pareja. Todos sabemos que eso no es brete nada más. Los tres nos mirábamos ya con cara de como, madre, nosotros sí estamos jugando, ¿verdad? ¿Casi? Eso que uno duda. Fue tal el punto que no nos creían que imprimimos un certificado de la FIFA, lo andábamos así, ¿qué está más donde dice que podemos jugar la copa? Por todos lados, madre. ¿Cómo nos ganamos el respeto de la camiseta? Primer partido, Uruguay, Costa Rica. Fuimos al estadio, 50 mil brasileños, 8 mil uruguayos, 2 mil ticos. Estábamos en una esquina los ticos así, madre, con un miedo, porque uno decía, capichoso gente, madre, qué cantidad de gente, madre, y gente violenta, madre. Esos uruguayos están ahí, se quitan la camisa, madre, están allá, una violencia. Los brasileños están como atentos, felices todos. En Brasil no hay emos. En Brasil no hace emos para el agua. Vaya o que se llama, aquí no hay. Todos los 50 mil brasileños, todo el partido, no se cansan, madre. Uno como tico empezaba, uno lo mira, a los 10 minutos, ya, ya, carpe, ya, ya, Esos, más, es todo el partido, madre. Ganen o pierdan, perdían y salían. Madre, no sé de dónde, sacan energía y ritmo, madre. Siempre están contentos, madre. Están los brasileños, los uruguayos, madre. Empieza el partido, gol de Cavani, luego gol de Campbell, ¿qué dijimos todos? Ahí está el empate. Ni lo celebramos, luego, gol, 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 un empate. Pum, segundo gol, Oscar Duarte, con la nuca, pero vale. Ese gol ya lo celebramos como, madre, madre. Le gritamos a los uruguayos, gol, perdón, perdón, gol, con todo el respeto, gol, gol. Los uruguayos así, madre, no podían creerlo. Y los brasileños miraban a los uruguayos, los estaban por negar, chiquititos, estaban por negar. Los brasileños fueron solo a ver qué pasaba entre, madre, tercer gol, ¿se acuerdan? Cadena de oración todo el mundo, madre, que se diera el milagro, madre, gol de Umania, de Ureña. Yo lo vi de Umania, era muy lejos de donde estaba yo. Ureña hace gol, madre, ganamos, saliendo del estadio, ya nosotros éramos, ahora sí, que de pape, eh, eh. Los uruguayos, no, ché, no, salía. Los brasileños, salimos ya, madre, a tomar guaro con los brasileños, madre, ya los brasileños nos decían, eh, José, costa y quiñenses, costa y quiñenses. Nosotros tomando guarón y corregíamos, costa y quiñenses. Se viene el otro partido, Costa Rica, Italia, ¿se acuerdan? Gol de Brian Ruiz, ganamos el partido, terminando el partido, Choche celebraba, ay, todos los ticos, y yo les decía, ma, suavecito, no hagan ruido, ma, y todos me decían, ¿por qué? Yo, ma, nos van a matar, me decían, ¿por qué? Yo, ma, nos estamos cagando en la copa, ma, o sea, ¿por qué? Y yo les decía, hagan números, seis puntos, ya clasificamos, todo el mundo feliz, ma, ya saliendo del estadio, fuimos la sensación de la copa, ma, todo mundo nos agarraba al que fuera, con Chema Lacele, entrevistas por todo lado, al principio, muy emocionados, ¿no entriste? Claro, papi, yo le colaboro, me trae, pero no hablaba, terminaba y salía, llegaba otro de Chile, cachay, 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 y yo le respondía en chileno, cachay, que sí, todo difícil, madre, de Chile, de Rusia, Alemania, de donde fuera, ya hubo un momento donde uno ya, estábamos cansados, ¿cuánta gente nos va a ver en su país, madre? Y el madre nos decía, cuatro millones, y yo, ¿qué? ¿cuatro millones? Mamando usted, madre, entrevistas por todo lado, nos volvimos la sensación de la copa, madre, pero llegó el último, el tercer partido, ¿se acuerdan? Contra Inglaterra, fuimos hasta Belo Horizonte, pasaban los ex-hooligans de dos metros y medio, y nosotros los tígos, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Se acabó, y uno le dijo, baje papi, ya venga, venga, y los más ya sabían lo que estábamos haciendo en la copa, no problem, no problem, lo más se aportaron de Antoine es que se las perdonamos, un empate, un digno empate, no los humillemos, clasificamos más de primeros, siguiente partido, Costa Rica, Grecia, en ese partido y con esto me despido, yo descubrí el ser aventurero que el costarricense lleva por dentro, no conocemos el límite, somos atrevidos, todo el mundo dice que en Costa Rica somos pura vida, tranquilos, somos más arriesgados que cualquier ser humano, no respetamos nada, usted se acuerda que nos preguntaban los periodistas antes del partido, los portugueses, eh, vosé, vosé no tiene miedo de Grecia, y nosotros, ¿quién? y hablamos en francés y todo, ¿perdón? ese es mi francés, ¿perdón? y mi mamá me decía, vosé no tiene miedo de Grecia, y nosotros, papi, ¿qué historia tiene Grecia? y mi mamá, y dice, che, toda la historia de la humanidad, me vale un culo, eh, papi, no este escudo, papi, y además yo entrevisto así, yo ya, ya, ya a esa altura del mundial, solo salíamos con la chena, así, a huevo pelado salíamos por la calle, mamá, la policía nos paraba, eh, vosé, ah, costarriquiense, paz, 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 nadie nos tocaba, mamá, éramos intocables, se viene el partido con Grecia, mamá, vamos a ver, los penales, Keilo Rataja, el gol de Umaña, ahora sí, mamá, termina el partido, y en la celebración, vea, aquí todo costarricense se va a identificar, Choche y yo mirándonos fijamente, nos miramos, y todos pensamos lo mismo, Choche me mira, yo lo miro, y con la mirada nos decíamos, madre, nos cagamos en todo, madre, Choche, vamos a ser campeones mundiales, que viva la CL, madre, todo el aplauso y apoyo, para la CL, que viva el fútbol, gracias, gracias, feliz noche a todos, los amamos. Vamos a celebrar, despierta el corazón. ¡Suscríbete al canal!